Música Haciendo la cosa aquí en Bonao, los vehículos que son del Estado, por ejemplo ese del Ministerio de Salud Pública, cargando letreros del candidato alcalde de Bonao, Seu Paulino y la compañera Rita de Sánchez. Miren, miren, miren. El periódico El Día difundió esta imagen que le llevó desde Bonao, cuando un vehículo del Ministerio de Salud Pública traslada los letreros del candidato alcalde, dice, de Bonao. Lo difundía el periódico El Día en su plataforma digital. Estos son del tipo de cosas que podrían investigar los fiscales electorales porque se supone contrario a la ley. La verdad que los procesos electorales, se supone que los partidos políticos, los candidatos, deben correr en la medida de lo posible, en el mayor nivel de equidad, y que los recursos públicos, los recursos del Estado no están al servicio de las candidaturas. Utilizar esos, solo los recursos que repartí ayer la Junta Central Electoral, pero utilizar la infraestructura pública para servir a un candidato es contrario a la ley. Y eso constituye uno de los elementos que podrían investigar el mismo fiscal de Bonao, porque los fiscales van a investigar los delitos electorales, según lo que se ha dicho. Eso es un delito. Es una aspiración vieja, la aspiración de un mayor nivel de equidad y de que esto no se haga desde el Estado. Era una aspiración que tenían los viejos miembros del Partido de la Liberación Dominicana, cuando yo era un adolescente, que ellos estaban aspirando y trabajando, y Balaguer estaba en el poder, que decían, ¿por qué los funcionarios de Balaguer utilizaban los recursos estatales? Hoy tenemos un Estado que tiene muchos más recursos, que tiene mucha más infraestructura, pero no ha cambiado la misma vieja costumbre de utilizar esos recursos. Ahí podría investigarse y tener una palabra frente a quienes dispusieron que este vehículo fuera usado del modo en que ha difundido este periódico en su plataforma digital, acompañado de este video. Mañana nos encontramos de nuevo aquí, cuando sean las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Está terminando enero, así nos vamos, así que hasta mañana.